Hoy día estamos cumpliendo con parte del proyecto Reciclando Botellas. No pudimos culminar 100% ya que algunos estudiantes no cumplieron con las 30 botellas como se había quedado establecido, pero sin embargo los pagos que se recaudó aquí están. Hemos traído dos pelotas de banque, dos de fútbol y dos de indoor. Por favor, la persona que está a cargo, la directora o la vice-rectora, para hacer entrega los valores. La vice-rectora, la ingeniera por fortuna, para hacer parte del proyecto del señor Darcy Rendón y de la gestión con los profesores y padres de familia de los balones para los estudiantes. Buenos días con todas las personas que nos encontramos en esta semana cultural y deportivo. Sean bienvenidos, guardemos y festejemos esta semana de la república negra de confraternidad y de armonía dentro de la institución. Muchísimas gracias, señor presidente, por la gestión que ha realizado en conjunto con toda la comunidad educativa en organizar el reciclaje de botellas para que los niños de esta manera se motiven también a cuidar el ambiente que es el papel muy importante dentro de nuestro entorno. Esperemos seguir reconectando las botellas para ver si se cumplen con la meta propuesta. Yo sé que estamos un poco atrasados, pero todo depende también de que la comunidad educativa ponga un poco más de énfasis para lograr y poder tener los balones en las diferentes paralelas. Muchas gracias por los balones que hoy día van a servirnos de mucho para esta semana deportiva y cultura. Muchas gracias.